¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Mi madre me dijo, hijo, canta si quieres. Yo le contesté, mamá, esto es mejor que las mujeres. No hay nada que me supere y por ello digo que mis sueños los persigo. Me acompañan mis amigos y confío en quien todos ellos. Y en que nuestra música arrasará con atropellos. Así que empieza a bailar esta salsa, puedes probar bailando con ganuna balsa. Nuestro objetivo hoy parece que avanza, por eso le cantamos a la esperanza. Y en que... Yo la escuché, pero se me olvidó cuando me duché. Lo siento, mamá, soy olvidadizo. A veces estoy en las nubes, pero aterrizo. Y van concisos mis versos y aviso. Mamá te hizo, quiérela. Es algo preciso y precioso lo que nos aportan. Por eso aviso, quiérela y siéntala orgullosa. Mi madre me dijo a mí. Que me marcaran más de un objetivo y que lo lograran. Por eso. Mi madre me dijo a mí. Que seguir y sonreír harán un mejor mañana. Mi madre me dijo a mí. Comprende, aclara tus dudas, por dudar no pasa nada. Mi madre me dijo a mí. Que cantara y no llora. Si entiendan los grandes, este grupo se expande. Demostrémosle ya como estos tres son implacables. Echémosle ganas a la vida, que ya es rara de por sí. Así que atácala y derriba ya la puerta. Y hasta abierta huye de esta libertad cruenta. Si tu amargura dura más que mi imaginación alenta. Con esta ciencia cierta, las calles no se enseñan. Se enseña de consejos, dejo que muestre sus entrañas. Está la vida tan querida de estos buenos consejos. Con la sabiduría de una madre te quedarás perplejo. Que supiera vivir con lo mejor y los peores momentos. Y así, entre mi énfasis, dándome energía, solo así. La fuerza de una madre igual, fotosíntesis. Fuente de sabiduría, agua clara, pura y sana. Donde nace la vida y hace que la que exista viva. Hablo tanto cuando sé lo que es vivir con llanto. Por eso en vez del yo no quiere escuchar mi canto. No quiere cantar y no llorar. ¡Volte! ¡Ach du scheiße!